No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar, hoy al separarnos Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de ti Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor, pues primero Dios, pronto volveré Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de ti Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor, pues primero Dios, pronto volveré Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte, pues ya me iré, junto con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor, pues primero Dios, pronto volveré